Pero lo que hablamos y lo que decimos casi nunca lo convertimos en un objeto de reflexión para reconstruir nuestra práxis y producir saber. Y esa es la parte en que nosotros queremos insistir, en mostrarles, demostrarles que ustedes son productores de saber. De un saber muy particular que tiene que ver con eso que nos distingue de los demás profesionales. Es el saber profesional del maestro. Para poder mirar cómo fundimos, cómo realmente convertimos la investigación en un hecho que esté todo el tiempo unido al quehacer, al oficio. ¡Suscríbete al canal! El programa Ondas es la estrategia principal de Conciencias para la construcción de una cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil de Colombia. Ondas recoge el acumulado de experiencias que tiene el país en el tema de apropiación social de la ciencia, que inició en 1989 con una estrategia de conciencias muy conocida que fue el programa Cuclí Cuclí Cuclí. Luego Cuclí Cuclí Pléyade y de Cuclí Cuclí Pléyade dio origen a Ondas. Entre esos programas se dieron otros programas muy importantes en el país como la creación de Maloca, los clubes de ciencia de la ACAC y otros trabajos que había hecho la Fundación Fe Social que daban cuenta del estado de la investigación en la Escuela Colombiana. Ese programa está constituido sobre tres ejes. Un eje es una gran movilización social de actores y esa movilización tiene cinco como grandes dimensiones. Una dimensión política, una dimensión empresarial y de sociedad civil, una dimensión de organización de la comunidad educativa, directivos docentes, maestros, maestras. Otra dimensión de esa movilización está marcada por los niños y las niñas que son el eje del programa y los jóvenes y una dimensión de movilización internacional del programa. Pero esa movilización se hace con el fin de construir cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología e innovación en esos grupos infantiles del país. En ese sentido, para nosotros es muy caro una idea de apropiación que intenta colocar los problemas de la ciencia, la tecnología e innovación en el mundo y en la cultura de los niños. Y el tercer gran eje es la construcción de comunidades. Comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, comunidades de saber, comunidades de conocimiento y comunidades de transformación. Onda inicia como un programa que aproximaba de una manera agradable los niños a la ciencia y la tecnología. Con el propósito de que los niños y los jóvenes colombianos concibieran el conocimiento para la toma de decisiones. O sea, de esta manera Onda aportaba a que Colombia se constituyera en una sociedad del conocimiento, en la cual los ciudadanos asumen el conocimiento para la toma de decisiones. Para que Onda sea posible en los 32 departamentos de Colombia y en el Distrito Capital, conciencias, suscribe a convenios de cooperación interinstitucional con 33 entidades coordinadoras. Para el caso de Cundinamarca, la entidad coordinadora es la Universidad Pedagógica Nacional, quien lleva aproximadamente 5 años acompañándonos en el proceso, en el cual la Universidad Pedagógica aporta al desarrollo del programa su capacidad administrativa, técnica y pedagógica. Específicamente en este proyecto, el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, además de prestar todo el soporte administrativo, fundamentalmente está centrado en el apoyo pedagógico, en la fundamentación pedagógica de esta estrategia, que junto con Conciencias y la Gobernación de Cundinamarca vienen desarrollando en el departamento. Partimos de la pregunta de sentido común del estudiante, del niño, de la niña, del joven y del maestro, que en el grupo de investigación están indagando una realidad que es desde todo punto de vista una realidad compleja, que requiere obviamente de una intervención estructurada para poder ser comprendida. Las preguntas del sentido común se convierten, se transforman en preguntas de investigación a través de una metodología que nosotros hemos venido apropiando a través del programa ONDAS. Y esas preguntas de investigación son las que logran finalmente configurar un problema de conocimiento que es abordado por el grupo de investigación. Nos encontramos en la institución técnico-agropecuaria departamental San Ramón, acá en el municipio de Funza. Estamos a dos kilómetros y medio vía Siberia. Nosotros somos un colegio que nació hace 20 años, desde la parte de preescolar. Llevamos cuatro años trabajando con el programa ONDAS Conciencias. Lo vimos como una opción para mejorar la institución. Bueno, el proyecto INVESLAC empezó desde el año pasado, liderado por la docente Judit Muñoz Ardilo, también asesorada por la docente Edith Cardona Moreno, asesora del SENA. Ella nos lideró para poder crear nuestra empresa llamada INVESLAC. Entonces, al estar con ONDAS nos dimos cuenta que era una opción para los muchachos, una opción de vida y una opción pedagógica para nosotros. A nivel profesional nos podía ayudar. Nosotros empezamos a investigar a partir de la idea de proyectos que tuvimos desde el año 2008, desde la primera gran feria agroempresarial que se inició acá. Desde ahí nos dimos cuenta que, como tal, la parte láctea, como lo es INVESLAC, esto nos ha ayudado por una parte. También hemos hecho investigaciones para la innovación de productos lácteos. También eso fue lo que ayudó a crear INVESLAC. Entonces, teníamos que unir como la parte profesional, la parte técnica, la parte tecnológica con la parte pedagógica. El objetivo principal de ONDAS es crear una pregunta. Y a partir de esa pregunta uno tiene que empezar a investigar. La pregunta tiene que tener respuestas varias de investigación. No se puede decir sí o no, sino que tenga investigación la pregunta. La pregunta de nosotros fue este año. Este año fue la de leche condensada endulzada con stevia, que fue cómo crear el diagrama de proceso de la leche condensada con stevia para que cumpla con todas las NTC sin alterar ninguna. Y es un proyecto bastante ambicioso en cuanto a que los chicos de diferentes grados de escolaridad, fundamentalmente de noveno, décimo y once, desarrollan procesos de ensayos y trabajo con todo lo que sean derivados lácteos. Porque este nuevo producto no está en el mercado a nivel nacional. Entonces, eso es lo que ha impactado de nuestro grupo. Y pues ya con los procesos hemos venido estandarizando cada uno. Ya tenemos las fichas técnicas que son el diagrama de flujo específico de cada proyecto. De cada proyecto también está el proyecto de sueros, está el proyecto de yogur con gulupa y varios proyectos que ya se han venido generando de las mismas preguntas que trabajamos en Ondas. Claro, eso cambia muchísimo porque ellos, ante todo, no dejan de lado, por ejemplo, la experiencia de los abuelos. Pero al mismo tiempo empiezan a haber falencias que hubo dentro de los abuelos en cuanto al método ordeño, por ejemplo. Ya empiezan a haber procesos de, digamos, todo lo que es el protocolo de limpieza. Todo lo que es el poder tener una manipulación correcta de todo lo que son los alimentos. Ya empiezan a decir, bueno, existen microorganismos, vamos a mirar estos utensilios, vamos a mirar que estos utensilios estén estériles, es decir, ya empiezan a tener una concepción y a tener toda una estructura mental que les lleva a tener un poco más de, digamos, de apropiación, no tan solo del conocimiento, sino también de su práctica. El proyecto Ondas llega al colegio el año antepasado, cuando por convocatoria nosotros inscribimos el proyecto Agua para Ver. Entonces, en el colegio ya se estaba trabajando a nivel aula el proceso de generar la pregunta. Nosotros inscribimos el proyecto y tuvimos la fortuna en ese momento de salir selectos en esa convocatoria. El grupo se llama Agua para Ver, que significa Agua del Páramo de Cruz Verde, porque es que cerca a nuestro municipio, o parte de nuestro municipio está el Páramo de Cruz Verde y nosotros el año pasado nos dimos cuenta que realmente ni los habitantes de aquí conocemos los recursos que tenemos. Entonces, a partir de las preguntas que los niños hicieron sobre de dónde viene el agua que abastece nuestro municipio, sobre si tenemos un páramo, qué es lo que hay allí, si tiene alguna amenaza este páramo y qué responsabilidad tenemos nosotros al respecto para cuidarlo. Pues sí, me ha parecido muy buena, debido a que a través de este grupo, se puede decir, somos unos pequeños investigadores en la región, además promotores en el colegio, pues algo novedoso, y pues que estamos buscando qué, buscar prácticamente en dónde vivimos, cómo es nuestro entorno, qué es la riqueza que encerramos, nuestro páramo, qué nos puede brindar, qué nos puede dar, cómo lo estamos acabando. O sea, pues eso es como lo que me gusta en cierta forma de este grupo. La pregunta en la primera fase fue, ¿qué amenazas afronta nuestro páramo y cómo contrarrestarla? Para solucionar esa pregunta, entonces hicimos una visita al páramo, y ahí encontramos que hay cocheras, encontramos que hay cultivos de papa, encontramos que hay pastoreo, principalmente de los toros de Lidia, encontramos que hay basura, creemos que es de la que, sobre todo por la carretera, si es por la carretera, creemos que es de la que dejan los turistas. En la fase 2 vamos a crear una página virtual, y aparte de ella, también vamos a crear un herbario virtual, el cual, como su nombre lo indica, pues es de plantas, y nosotros vamos a realizar un paseo, una salida, para tomar fotografías de todas las plantas existentes en nuestro páramo, porque, pues para la mayoría es desconocido, para todos, hasta para nuestros profesores es desconocido, y pues ahí en el herbario vamos a identificar su taxonomía, toda la parte de las plantas y todo. Como ONDA somos un modelo a seguir, y tratamos de fomentar en los niños ese sentir de investigar, y si los niños apropian ese sentir, pues se logra que todos, en conjunto, todo el colegio, formemos semilla de investigación. Entonces, nosotros, saliéndome ya un poco de agua para ver, hemos involucrado más en la metodología, en nuestro proceso pedagógico, no solo yo como profesor, sino toda la estructura administrativa de la institución. A nivel, es decir, ¿qué buscamos con eso? Que se transforme también la educación en un futuro, que sean conocimientos de necesidades sentidas, que los niños puedan aportar soluciones a su entorno, que detecten cuál es la problemática que están viviendo aquí, o en el sitio que ellos estén, y con la investigación ellos puedan, ellos mismos, encontrar la solución a esa problemática. Hoy en día tenemos, inclusive, ni siquiera conocemos qué es lo que tenemos. Entonces, a partir de ese conocimiento de qué es lo que nosotros tenemos, podemos ver también qué necesidades hay, qué problemáticas hay y cómo se solucionan. De aquí a mañana ellos pueden ser los grandes investigadores. Este es uno de los colegios que ya va con un proyecto en segunda fase, entonces la implementación de la estrategia ha sido muy buena por parte de los profesores y también por parte de los estudiantes. Al llegar acá encontré que ya el proyecto en una segunda fase tiene ya una madurez en cuanto a la parte de la metodología, en cuanto a la parte de metodología y la de la estrategia, en cuanto a las profesoras y los estudiantes. Mi trabajo como asesora es no solamente llegar con la estrategia del grupo ONDAS, sino también como empezar desde el aula, desde el mismo aula empezar la parte de investigación, que con esas pequeñas preguntas que los estudiantes llegan, ya sean de primaria, bachillerato, entonces se pueda empezar a madurar esa pregunta junto con sus compañeros, junto con los profesores que los acompañan y empezar a llegar a una pregunta de investigación. Entonces nosotros como asesores llegamos en ese momento, porque el grupo ONDAS tiene una metodología, una serie de etapas, donde nosotros llegamos precisamente es asesorar y hacer esa trayectoria de indagación para que esa parte de investigación se haga en cada una de las etapas y se llegue a un resultado y se llegue a una parte ya de la propagación. Bueno, nos encontramos en la institución educativa departamental de San Joaquín, es un colegio rural ubicado en la inspección de San Joaquín del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Bueno, el título del PEI del colegio es Forjadores de una Cultura de Progreso y de Paz. Está encaminado a formar estudiantes con una visión un poco más, aquí desde la parte rural, pero con una visión global, que tengan posibilidades de desarrollarse profesionalmente en cualquier ámbito. El año pasado se empezó a trabajar desde Humanidades, desarrollando las propuestas del canal, de la institución, del periódico y de la emisora, entonces se fortaleció ese ambiente y este año ya se empezó a trabajar desde el área de Ciencias Sociales. Estamos inscritos en el programa ONDAS del Estado. El colegio ya ha tenido la oportunidad el año pasado en Humanidades y Ciencias en participar en unos proyectos. Este año con la profesora Marta vimos la posibilidad de presentar un proyecto sobre la filosofía para dar otro uso o un ejemplo sobre los habitantes de acá, de la inspección. Bueno, nuestro proyecto está conformado máximo de 20 estudiantes. Lo que nosotros hacemos y es, bueno, lo que nos basamos principalmente es buscar como una manera de las personas estudiantes que salgan de este colegio, ya de once, pues den una idea de que pudieran tener un futuro diferente a este, porque muchos quieren tener unas carreras superiores, pero no tienen con qué cubrirlas o les toca mantenerse por sus legados de las familias, que les toca trabajar en lo de la fruta. Nosotros nos basamos más en las entrevistas, encuestas, a los campesinos de los alrededores para ver si eso era verdaderamente lo que él quería o quería algo más de lo que podía dar. Nosotros antes formulábamos preguntas, entre el grupo nos dividíamos, formulábamos preguntas acerca de eso y las conversábamos en grupo para dar una solución a este problema. La profesora nos preguntaba que el señor de la ferretería, cómo empezaba, que si tenía plata o era pobre, entonces nosotros le decíamos que nuestros padres nos contaban que eran pobres, sino que empezaban de a poquito y iban progresando. Entonces hay alumnos que se han graduado, pero que no han salido adelante, sino que hay con los papás o ganándose un jornal de 30 mil pesos, o sea, pero hay también algunos que quieren avanzar, pero no tienen el apoyo del papá y tampoco sacan, o sea, un promedio para que pasen al Sena ni nada, entonces se quedan ahí. Entonces te decía que todo era filosofía y que de todo se puede aprender, entonces nosotros veníamos aprendiendo de todo, o sea, el señor que vendía, el señor de la droguería, el señor de la carnicería, el campesino también se podía aprender, veníamos nosotros a preguntarles, nosotros podemos aprender de todo de ellos. Visto eso, que cómo podemos cambiar este pueblo, pues no cambiarlo, pues sí unas partecitas del pueblo, como ver la cotidianidad de todos, como por lo menos aquí lo que más se comercializa es la fruta, o ver qué otra comercialización se podría hacer. Hemos hecho durante este periodo, como resultado de la investigación, trabajo que adelantan 400 maestros, más de 4 mil estudiantes, ferias que se hacen anualmente, donde demostrativas de los trabajos de investigación en nuestras instituciones. Porque en el sentido, como les decía, que lo que estamos construyendo es una comunidad, una comunidad de práctica, ¿de práctica de qué? De la investigación como estrategia pedagógica. Pero es una comunidad de práctica y de aprendizaje, porque la investigación como estrategia pedagógica, en cuanto es lo que fundamenta ONDAS, no está en aquel teórico, sino que la vamos haciendo y la vamos reconstruyendo. El logro más importante que ha tenido ONDAS es haber generado una movilización social alrededor del tema. O sea que durante estos 10 años, aproximadamente 450 instituciones públicas y privadas han ido incorporando el tema de fomentar cultura ciudadana de ciencia y tecnología, ciudadana y democrática, de ciencia, tecnología e innovación, desde la infancia, que ese tema es importante, lo han ido incorporando en sus procesos misionales. Y de esta manera, durante estos 10 años han acompañado el quehacer del programa en el país. Y de hecho, ONDAS solamente lidera esta movilización social de actores que le apuestan a este tema. Para la Universidad Pedagógica Nacional, a través del Centro de Investigaciones, es todo un desafío continuar en este proceso de acompañamiento y de asesoría al programa ONDAS. Toda vez que entendemos desde toda la apuesta política y ética de unas nuevas pedagogías que sean no solamente pertinentes, sino también apropiadas para los diferentes contextos de la nación. Una educación que se ancla en la rutina es una educación que al corto plazo empieza a presentar profundos problemas de calidad. De allí que todos estos procesos de innovación sean vistos con muy buenos ojos por la universidad, más allá de que en torno a ellos haya diferencias en términos de enfoques, en términos de perspectivas de trabajo, pero que cuando se miran en conjunto resultan fundamentales para dinamizar las actividades de habla y para proporcionarle a los maestros en formación, a los investigadores en educación y a los formadores de educadores nuevas preguntas en relación con el significado de esta noble profesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!